Punto Info, la universidad es noticia. Soy Power es un proyecto que surgió el año pasado. Arrancamos en un evento que hace la UNL, que se llama UNL Potencia, donde nos ayudaron a formar la idea. Y bueno, arrancamos el año pasado junto con la UNL, o sea, empezamos a trabajar la idea. Y bueno, ahí surgió esta posibilidad de crear este proyecto que pensamos primero en hacer caramelos saludables y después transformando la idea junto con la UNL. Se transformó en esto, primero en hacer caramelos que aporten nutricionalmente a deportistas. Y hoy en día, bueno, nos fuimos transformando y no solamente estamos pensando en deportistas, sino también en suplementar. Y por ejemplo, hoy en día también estamos trabajando en una línea para, por ejemplo, para niños. estamos pensando en el tema de niños con problemas nutricionales, de alimentación. Y bueno, hoy estamos trabajando en eso. Es un equipo interdisciplinario, o sea, que lo armamos en lo que es la UNL Potencia. O sea, nos ayudaron a través de un evento que se llama el Ideal Team. Y bueno, ahí armamos el equipo donde está compuesto, o sea, por un estudiante de biotecnología que se llama Muriel Navarro. Una licenciada en tecnología de los alimentos que se llama Sandra Gimpel y es docente en la UNL. Y un licenciado en marketing que se llama Andrés Burquette. Viene avanzando rápido. Nos sorprendió a nosotros también, o sea, cómo viene, porque obviamente arrancamos despacio trabajando la idea. Y nos fuimos encontrando que el proyecto solo, o sea, nos fue apurando en el sentido de que fueron apareciendo otras oportunidades, colaboraciones. O sea, hoy en día se nos acercó una empresa muy grande de Rosario que se llama Tomorrow Food. Y bueno, Tomorrow Food es una empresa que se dedica a industrializar lo que es proteína vegana por mayor y a fortificarlas y trabajarlas. Y la verdad que, o sea, hablamos con ellos. Les encantó nuestra idea de, por ahí, el tema de llegar al tema de niños con problemas nutricionales. Y hoy en día ya estamos trabajando en colaboración. Estamos armando el proyecto y el equipo científico de ellos ya está trabajando sobre la formulación de lo que sería este caramelo justamente para alimentar niños. Por eso lo que destacamos justamente es que no solo es un caramelo, o no solo es un caramelo saludable, sino que es un alimento en forma de caramelo. Hoy en día ya estábamos, o sea, armando los primeros prototipos de lo que son los caramelos para deportistas, donde ahí, bueno, estábamos probando distintos sabores y ya estábamos con el tema también de ir sacando las formulaciones. Y bueno, como les decía, más allá de eso, de que el equipo nuestro ya estaba trabajando sobre los prototipos para deportistas, o sea, donde estábamos trabajando, por ejemplo, paquetes de tres caramelos que aportan 15 gramos de proteína, tanto sea proteína de leche como proteína vegana. Bueno, también estábamos trabajando la idea de lo que es para deportistas sobre una línea de caramelos, o sea, que aporte sales minerales, una línea de caramelo que aporte carbohidratos para energía. Y bueno, más allá de que estamos trabajando sobre eso, como decía, al mismo tiempo también tenemos la colaboración de esta empresa trabajando en la formulación de la línea de caramelos para niños. Por ahí el desarrollo de lo que estamos haciendo en la línea de niños, que es lo que decíamos que es un alimento, por ahí lo que destacamos es que la formulación, o sea, va a ser muy completa, o sea, no estamos comparando hoy en día un producto como el Ensur, y no solamente estamos apuntándose a aportar proteína, sino que también, bueno, esa formulación va a tener todas las vitaminas, minerales, fibras que puede llegar a necesitar un niño.